Aquí la información breve del mundo de las telenovelas. William Levy podría formar parte como protagonista de la nueva versión de Lazos de Amor que prepara Televisa. El regreso del cubano es uno de los más esperados por las mujeres que les gusta ver telenovelas. Y se comenta que William podría formar parte de esta historia, es decir, haría pareja con Angelique Boyer. En esta trama ya se comentan algunos de los posibles actores, pero por el momento se menciona a William Levy como uno de los grandes candidatos. ¿A ustedes les gusta la pareja Angelique y William? Bueno, dejen un comentario, suscríbanse al canal, comparten este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.